¿Qué te pasa, Dani? Cuéntalo. ¿Dónde estamos ya? Que no he dicho dónde estamos, en Cinderella. Estamos de San Sebastián. Uy, ¿qué le pasa? Allí, porque se nos dañe los interruptores, ¿no? No, es que aquí no sé si... No sé dónde se enciende esta luz, ¿aquí? Bueno, afeita. Estamos en un Catalonia... Ah, mira, aquí, aquí ya. Estamos en un Catalonia porque como venimos de Bilbao y nos ha gustado tanto el Catalonia de allí, pues hemos buscado uno aquí en Donosti, que nos hemos venido ya para acá, nos quedan tres noches, las vamos a hacer las tres aquí en San Sebastián, porque... Te he mirado, Dani. Porque hemos dicho ya, paramos aquí, queremos visitar varios pueblos, lo hacemos todos desde el mismo hotel y no tenemos que estar cada día cambiando, pero resulta que hemos reservado una doble con vistas al mar y acabamos... Pero no te enteras. Acabamos de entrar. La calle de ahí enfrente, la calle Mar. Y ahí están las vistas, donde enseñas las vistas, hombre. Y estamos riéndonos por eso, porque nos hemos asomado con toda nuestra buena intención aquí. Y claro, lo que hay una obra. Las vistas. Y claro, a ver, que no pasa nada. Que si nos tenemos que quedar aquí, pues nos quedamos y punto. Pero claro, no es lo que hemos reservado, que es que hemos reservado una doble con vistas al mar. Se supone que pagas un poco más, para que tengas buenas vistas la habitación. Y está aquí Dani cachondeándose. Digo, voy a sacarme hoy, digo, porque es que no me he dicho ni que veníamos para San Sebastián. Son ahora mismo las 7 de la tarde. Es que no hemos venido un poquito más temprano, porque siempre llegamos aquí a las tantas, corriendo. Allá es casi a las 11 de la noche que nos salimos. No, mentira. Ayer no fue casi a las 11 de la noche. Fue el día anterior. Ayer llegamos... Bueno, vamos, que llegamos también sobre las 10 o por ahí. Y llegamos tarde. Entonces, bueno, la verdad que la habitación está muy bien, como el otro Catalonia. Pero, claro, no son vistas lo que hay. Pero el resto es todo igual. El bar, el baño no lo he visto. Pero, bueno. La verdad que muy bien también. Pero, no sé, ha quedado la chica en llamarme para ver qué pasa. Si me dejan esta o me cambian o qué pasa. Bueno, pues cuento lo que ha pasado, porque estamos en el mismo sitio. Yo ya me he pintado los morros, ¿cómo veis? Me he echado un poquito de colonia. Y estoy esperando que el señorito Daniel termine de leer, no sé qué, para irnos a la calle. Pero os voy a contar lo que ha pasado al final con la habitación. ¿Ya está el Daniel? ¿Ya está el Daniel? Sí. Me voy a asomar a ver el mar. Muy bien, asómate. Resulta, mañana por la mañana lo veremos. Cuando sea de día. Que si tú te asomas, allí a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, y para allá, se ve el mar. Porque resulta que son... O sea, yo lo que he comprado es... ¿Tú no has comprado nada? Hombre, sí. ¿Hablas alquilado? No. Bueno, lo que he comprado son tres noches de hotel. Vamos a quitar aquí a la villa. No. Lo he comprado porque ya lo he pagado. Tres noches de hotel, en una habitación doble, con vistas al mar. No orientada al mar. No, yo lo he comprado con vistas al mar, que lo pone en la web. Ojo, que esto no es una crítica ni a Catalonia, ni nada. Que nosotros, de hecho, hemos vuelto a coger Catalonia por los contentos que hemos quedado. Daniel, ¿está echando la colonia y todo eso? ¿Qué tiene que sacar en ese ser? Mientras yo echarlo aquí. Yo vuelo perfectamente. Ahora no te voy a echar a colonia como siempre te has echado, pues digo, que eso, que precisamente hemos cogido Catalonia porque, por lo contentos que hemos estado en Bilbao. Pero claro, cuando tú compras una cosa que luego no es lo que esperas, pues te puedes quejar, ¿no? Puedes decirlo, por lo menos. Entonces, claro, yo llamo a la muchacha de la recesión para decirle, mira, a ver si es que son otras las habitaciones que tenéis con vistas al mar, porque las mías no se ver más, las mías lo que se ven son unos edificios y dicen, claro, es que este hotel no está en primera línea de playa, pero resulta que justo en la parte delante del hotel por donde hemos entrado hay una obra inmensa que tenemos hasta una grúa delante del hotel, para que os hagáis una idea. Dice, este hotel no es primera línea de playa, entonces lo que tiene son las habitaciones con orientación al mar. Dice, pero es que orientación al mar no quiere decir, no quiere decir vistas al mar, que es lo que pone en la página web. Total, que nos han enseñado otra que está en esta misma hilera de habitaciones un poco más para allá y es lo mismo, porque es que claro, no tienen vistas al mar, no pueden tenerla. A lo mejor mañana por la mañana cuando amanezca, pues a lo lejos vemos al mar, pero ahora mismo ni lo vemos, la verdad. Se ve nada, prácticamente un poquillo más para allá, en vez de estos edificios se ven aquellos y ya está, entonces nos hemos quedado en la misma. Pero quizás nos cambiemos mañana, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, porque además veníamos con, hoy es martes, veníamos con intención de spa, mañana tampoco está disponible en el spa, hasta el jueves no lo podemos utilizar, luego le hemos preguntado por una habitación superior y resulta que las junior suites que tienen están, solamente las tienen orientadas a aquel lado del edificio y es donde está justo la obra, que empieza súper temprano. Total, unos cuantos de inconvenientes que la muchacha de la recesión, ni Catalonia tiene culpa, pero bueno, pues unos cuantos de inconvenientes que se han dado, que yo ya he pagado las tres noches de hotel, pero me ha dicho la muchacha, si queréis pasar aquí la noche, que veníamos en mente, le hemos hablado de pasar aquí ya la noche y ya ha sido caso mañana a cambiarnos, pues si al final decidiros, pues se os devuelve el dinero y ya está. Así que bueno, en principio vamos a pasar hoy aquí la noche, nos vamos a mover por San Sebastián, vamos a ver la comodidad o no comodidad del hotel en cuanto a distancia de los sitios y eso, e iremos viendo, porque el problema de que estas dobles con vistas supuestamente al mar, que es orientadas al mar por lo visto, están a este lado que no está la obra, pero las dobles normales están también a aquel lado de la obra, con lo cual al final estás pagando un poco más para no escuchar la obra, porque aquí tampoco va a haber más, así que la leche es la misma. Pues eso os cuento, ya está, que ya mañana veremos que ahora por lo pronto nos vamos a salir a darnos un paseito, que me acabo de tomar esto, que bueno, esto va sin receta, es un complemento alimenticio de probióticos, me han dicho que va genial, me lo acabo de tomar porque hoy no me lo había tomado todavía, y a ver qué tal me va, que estoy bien, que tengo el estómago pichipachado, que bueno, que hoy he comido y tal, unos pinchos y eso en Bilbao, no me han sentado bien, o sea, no me han sentado mal, tampoco me han sentado bien, estoy y ya está. No creo que vaya a comer nada más en todo el día, porque no tengo malestar, o sea, no tengo malestar, pero tampoco estoy al cien por cien porque estoy como muy llena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir, a ver qué pasa. Estoy muy contento con mi mujer, pero busco compañera de pincho. La madre que te parió, ¿eh? Compañera de pincho, cuéntale, a ver tú, seguro que por aquí levantan unas cuantas la mano, ¿eh? Es que claro, el pobre, yo no lo puedo acompañar, yo, y os digo una cosa, que yo tengo buen saque, llevo cinco minutos aquí charlando, ¿sabes? Yo tengo buen saque de comida y eso, pero es que yo creo que como las dos últimas semanas antes de la boda he estado comiéndote un poquillo, pues entre los nervios, entre dos, el estrés, pues claro, ahora yo me he puesto a meterle al cuerpo con todas mis ganas y he dicho, esto que es, para, 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 y así estoy, pero bueno. A ver si por lo menos hoy vuelvo a descansar un poquillo, si me apetece algo, comeré algo, pero poco, y a ver si mañana puede estar un pollo mejor, ¿qué vamos a hacer? No se puede remediar. No, pues mirad, estoy aquí con el bolso colgado, pero como el señorito Daniel ha terminado todavía, la sé sus cosas. ¿Te he puesto charlando? Pues, sí, no, voy a empezar a charlar, mientras tú terminas sus cosas, le voy a enseñar lo que hay aquí en el minibar. Mirad, resulta que nos han dejado hoy dos, tres, pero ayer nos dejaron manzanilla y hoy nos han dejado manzanilla. Bueno, lo mismo luego pido uno, cafelito, leche, esto creo que es stevia, sí, hidrocolante sacarina, azúcar blanco y moreno, hervidor de agua, cafetera en expreso y dos tacitas, que esta está un poco re grinch. Bueno, y esta también, yo creo que es rayadillo. Por aquí nos han dejado una botellita de Marqués de Rijka Rioja, patatita frita. Todo esto va aparte, evidentemente, con su cargo aparte. Y ahora en el minibar, este es mi bolso, para cuando nos vayamos a la calle. chocolate, simón col, 70%. Vichy catalán, Coca-Cola original y cero. Heineken, agua mineral, una botella y dos botellas. Otra Heineken, cero, cero. Uy, que no estoy enfocando. Por aquí, Martín Codao Albariño y por ahí, eso no sé lo que es. Dani, eso es lo que es. Brut, Brut Natural Integral Corpinat. No conozco ese vino, ¿tú lo conoces? No, no lo conozco. Y Yopard, Yopard, bueno, pues yo no sé lo que es, será un vino blanco, tiene pinta. Y ya está. Y todo eso hay aquí. A ver si puede ser que nos vayamos. ¿Eh? ¿Tú qué dices, Dani? ¿Nos vamos allá o no? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Por ahí unas copitas. Anoche visteis que nos trajeron... Una botellita de cava, ¿no? Bueno, no la bebimos. La probamos. Pero yo no sé si es que tardamos... Bueno, tampoco tardamos tanto en abrirla. 15 minutillos por ahí en abrirla. Estaba ese cremarlo muy frío. Nosotros que ya de por sí no somos mucho de cava, que nos gusta más la sidra. No estaba muy frío y no nos lo pudimos tomar. Solamente brindamos. Y ya está. Y los bombones, tampoco nos los comimos. Porque como yo no tengo la barriga, vamos allá. Aunque no me faltaban ganas, pero no me los comirá ya que me sentaran mal. Y no nos los comimos, pero me los he traído y los tengo en la maleta. Para cuando esté buena, me los comeré. Bueno, vamos para en este sitio que se llama... Martínez. ¿No? Sí, Bar Martínez. Sí. Bueno, aquí ya falta uno que no os lo voy a enseñar porque ya no está. Pero este, mirad qué pinta tiene. Guau, es increíble, ¿eh? Dani ha pedido un... De la charrota de calabaza con crema de cento. Está bueno. Buenísimo, ¿no? Yo no puedo. ¿Qué es la ensaladilla? ¿Qué es la ensaladilla? La ensaladilla, pero tiene una pinta. Este de aquí. Tiene un montón de vino. Tiene unos cambios de bar y esto es espectacular. Mirad qué barbaridad de pinchos. Le dan una hojita para que tú señales los pinchos que quieres. Pero es que mirad qué barbaridad, ¿eh? Mirad, está en la hojita. Y este es el bar. ¿Los vídeos 10, no? Vale, ahora me lo apunta a la cuenta. Vale. ¿Qué es lo que le preguntó a que si podía grabar? Mirad, hasta pinchos de postres. Increíble. Increíble. Estos son los que va a probar Dani. Qué rica esta. Qué lástima que yo no pueda probar nada de esto. Madre mía. Es que no estoy todavía muy allá y no me quiero... No me pío, no me pío. Ya, me lo estoy perdiendo. Pero es que a ver qué hago. Es que no puedo, es que no puedo. Sí, ya lo he retratado. No puedo porque no me quiero volver a poner mala. Es que no estoy muy allá. No estoy del todo al 100 y no me quiero poner mala. Así que a ver si mañana... Nos ha gustado muchísimo esto, eh. Mucho, mucho. En esta zona. A ver si mañana estoy mejor y puedo probar algo. Me da un montón de pena porque ya sabéis lo que me gusta comer. Pero es que no. Es que siento que el cuerpo no me lo pide. Entonces no puedo hacer otra cosa. Me estoy tomando un vinito. Que bueno. Es el segundo que me tomo. A ver si no he llevado la pita sin la gaza. Si no me has comido nada. Pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa. ¿Qué tal es a eso? Que no puedo. Buenísimo, ¿no? Siguiente parada en bar... Barre. Bar Barre. Barre, barre. Ah, sí. Es que se llama Barre, barre. Este que tiene una pinta espectacular. Este con anchoa y una mini hamburguesita. Pero mirad la cantidad. Espectacular, ¿eh? De pinchos. Más los que están en la... Más los que hay en la tabla caliente que no están ahí, pues. Sí, pero es verdad. Están todos por ahí. Un montón de cosas. ¿Qué tipo de árbol será este que hay tanto? ¿Tú lo conoces? Yo no lo he visto en mi vida, ¿eh? Esto no es más que está por aquí. ¿Tú sabes cuál es? ¿Aló? ¿Cuál? Venga, a ver lo que vas a decir ya. No lo hemos visto en nuestra vida. Este árbol sin hoja. No lo hemos visto en la vida. Pero esto no nos hace sin hoja, cariño. Esto es que los tienen pelados. Los tienen pelados, pero... Pero que está todo este parque lleno. Enterito. Ya la playa es como... ¿Ya bañarte? No, ahora no. Ahora es de noche. Y mañana por la mañana mojo los pies. Pero... Pero que ese árbol es muy raro. Sí, como el otro día me doblía y me cortó hasta la circulación. Como si igual de fría que el otro día, quizás. En la playa de la Lanzada fue. En Coruña. En Galicia. En Galicia, por ahí. Pero os voy a enseñar más porque está precioso. Pero se ha quitado el aire cuando íbamos para allá. Sí, ahora no hace. Se ha echado, sí. Qué bonita la playa. Qué bonita. Verán no me llama ni bañarme en Málaga. Aquí está la abuela. Aquí está el agua de fría. Pero es que... Mira hasta dónde ha llegado el agua, ¿eh? O sea que es que el agua estaba hasta hace un ratillo aquí. Que ahora ha bajado, pero... Mirad qué sonido más bonito. Mira este hotel que cerquita está, ¿eh? Te cae desde la ventana casi. Londres, cuatro estrellas. Pero si me va a Londres y algo más, ¿no? Sí. Tiene bingo y todo. ¡Buah! Tiene su bingo y todo, Dani. Para que te juegas tus partiditas, ¿eh? Londres y de Inglaterra. Tus partiditas, bingo y todo. ¿Qué te parece? Mira, mi madre siempre me ha contado que mis padres vinieron a Galicia de viaje de novio. Pero claro, mi madre tenía 19 años. O 20. Y entonces la mayoría de edad estaba en 21 años. Y fueron a entrar a un bingo. Y mi madre no le dejaban entrar. Porque claro, como no tenía la mayoría de edad y no sé si es que mi padre no podía... ¡Ostras! La moto nos pilla. No sé si es que mi padre no podía justificar todavía como que estaba casada con él o algo. Entonces creo que al final lo dejaron entrar. Pero claro, en principio pues no te dejan porque como tú eras menos de edad y antes estaba en los 21. Pero este tiene su bingo y todo. Por aquí además que tiene toda la esquina. ¿Veis? Empieza ahí. Pero luego tiene toda esta esquina. Pone ahí lo del bingo. Bingo Londres. Y por aquí tiene otra entrada. Hotel de Londres. Es una pasada este, ¿eh? Os voy a contar una curiosidad de este hotel. Y es que en la calle donde estamos ahora mismo que se llama como... Era a cuatro letras. ¿Cómo se llamaba? O a... Espérate que ya voy a ver el nombre. Pensé que era de cuatro letras, pero no me acuerdo. Pero el nombre corto. A ver si veo que no veo nada. EASO, EASO. La calle EASO pues resulta que este hotel, Catalonia, que da por el otro lado tiene una entrada en ascensor que da a la calle EASO. Y ahora resulta que tú entras por el ascensor en esta calle le da a que te lleves al hotel te llevan ascensor yo no sé cuántas plantas son porque te pone solamente una parada que es la parada del hotel pero ¿cuántas plantas ha bajado por lo menos? F*** Yo que sé, ha bajado un montón de plantas. Te deja en... Ahora lo vais a ver. En una... En un... En un pasadizo que ya está decorado como el hotel y todo. Y ahora ya tú haces un pasillito o dos pasillos creo que eran y estás en el hotel. ¿Qué os parece? Entonces, claro, cuando tú lo buscas te pone que estás a 150 metros del centro porque te cuenta como que el hotel te deja en esta... en esta salida. Y el centro, claro, pues está ahí en un momento por si te pone a 150 metros. Pero en realidad el hotel no está tan para acá solamente que este te deja súper cerca. Te dan una clave para que tú entres con esa clave a esta entrada de aquí. La verdad es que me ha sorprendido un montón porque cuando lo dicen en recesión tenéis un ascensor que os deja en el centro. La verdad es que me he dicho pero bueno, eso como funciona. Como si fuera una máquina de teletransporte. Así tal cual. Así que ahora lo vais a ver. Ya estamos aquí y no hemos tardado nada. ¿Veis? Es esto de aquí. Vamos a meter la clave. Y ya es esto de este pasillo. Acceso al hotel. ¿Veis? Muy, muy bonito este hotel. Este es el acceso a las habitaciones y la nuestra es las prescientas dos. Qué calorcitos aquí. Hola. ¿Te encuentro? Estamos.